Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la categoría Fórmula E porque como sabemos Mercedes sustituye a Sofía Florsch por Kerry Reiner los test de la Fórmula E y la corredora germana formará parte del test donde se darán oportunidades a las féminas sobre los monoplazas eléctricos de la Fórmula E y bueno como sabemos ya a las 7 ya confirmadas que se va a unir una octava a bordo del monoplaza Mercedes el equipo HWA no se trata otra que Sofía Florsch que evidentemente se ha visto obligada a cancelar sus planes después de su fortísimo accidente en Macao que requiere una buena recuperación, bueno de eso se ha hablado bastante y no he tenido tiempo de comentar esa noticia pero bueno los test que llevarán a cabo la Fórmula E después de la primera carrera de la nueva temporada que va a partir el próximo 15 de diciembre en Adiriyah, Arabia Saudita también será la primera de la nueva generación de vehículos que tendrán finalmente la presencia de 8 mujeres y bueno y la marca Mercedes ha logrado encontrar una sustituta a tiempo se trata de la alemana Kerry Reiner que ha pasado las últimas temporadas compitiendo en GT tras no tener demasiada fortuna en las distintas categorías de Fórmula 4 que disputó en sus comienzos y bueno el test se va a llevar a cabo en el circuito urbano de Riyadh después del primer IPRIX de la nueva temporada y que va a ser como yo ya dije el próximo 15 de diciembre en Arabia Saudita y bueno y esta es la lista de las mujeres que van a participar en DC Virgin estará Tatiana Calderón en DC Tichita quiero decir no en DC Virgin en DC Tichita va a estar Tatiana Calderón en Vision Virgin Racing Abna Alcubaisi en Mahindra Katerin Lesh en BMW Andretti en BMW BMWi Andretti Motorsport Bain Bain Wisser Venturi Simona Da Silvestro en Nissan E-Dams Carmen Jordà en Neo Formula E-Team Jamie Chadwick y en en HWA Race Lab Gary Reiner y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao